aquí aquí, ahí está nos vamos a oír como un capítulo ¿ya oí qué? ah, sí sí, 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 ya estamos listos muchachos vamos a esperar a que se conecte este la people ¿ya hay cuatro personas? ¡ala! ¡qué rápidos son muchachos! bienvenidos bienvenidos a este live dejen nada más terminar de organizarnos y de este pues que se siente el isma porque todavía anda por allá ¿cómo se escribe sobrios? ¿con B de vaca o B de burro? sobrios con B de con B ¿con B de cuál B? pues nomás hay una la otra es V así es cierto a ver muy bien pues ya estamos ya estamos listos ok sí ya somos ocho gente ¿dónde está tú qué? hay que vergüenza la gente dándose cuenta de mi de mi ignorancia perdón no, pero la neta es que sí pues sí, pues sí muchachos pues bienvenidos a una historia antes de dormir en esta ocasión mira y hasta aparece con subtítulos ¡ah! en esta ocasión estamos completamente en vivo y ya en directo para compartir con ustedes un ratito ¿y el carete? ah, ya vi hoy veintidós de marzo ¿verdad? hoy es veintidós de marzo yes sí, hoy es veintidós de marzo ¿qué onda humanidad? muchas gracias bienvenidos bienvenidos porque hoy vamos a platicar cosas extrañas que llegaste a vivir en un funeral va a estar bueno va a estar bueno porque llegaron un montón de historias bien chidas todo te lo vamos a creer te lo juro por diosito de mi vida que sí porque pues mira, la verdad es que hay gente que sí ha vivido cosas extrañas y aún de repronto cuando quieres compartir esas cosas como que nadie te cree ¿no? como que dices ¿pa' qué cuento si no me van a creer? exacticamente entonces si tú afortunadamente ¿verdad? en Facebook tú puedes dejar una carta completa como de tres días y así así pero o sea todo bien detallado sí igual no dejes tanto para que pues alcanzamos a leer pero pero me refiero que puedes escribir duro y tendido la gente que ya está conectada que nos vaya diciendo si nos escuchamos bien ¿no? que si si nos vemos bien si nos escuchamos bien porque luego este nosotros estamos habliable y la gente ni escucha ni madres ay déjale bajo aquí para que no se vaya a viciar mira dice Julián Campos ese compa se fue por un año Europa un año ¿no? oye que hubiera hubiera querido sí pero nada más fueron cuatro semanas fueron cuatro semanas Ibáñez dice aquí lista pendiente aunque con miedito de lo que vayan a contar oye es este Nelly ¿Nelly? es Nelly ajá ah un saludo un saludo muy grande y un abrazo muy especial para Nelly Ibáñez que siempre nos deja sus comentarios y que específicamente nos dijo que la saludáramos en este live así que un saludo y acá dice el SAE a ver a qué hora Sisma ya llegué ya llegó saludos desde Salamanca dice no me pierdo sus capítulos en Spotify solo me la pena gracias Oscar un saludo Oscar este pues sí exactamente si la gente no sabe todavía la gente que está conectando pues tenemos un espacio en Spotify y en YouTube donde ustedes van a poder disfrutar de un montón de historias así que si no las han visto pues ya saben que en YouTube y en Spotify una historia antes de dormir ahí tenemos pues las transmisiones oficiales de episodios y capítulos que van para allá pero pues vamos a tener transmisiones en vivo aquí en Facebook a todo color para pues cotorrear con ustedes y luego por acá dice Enrique Juárez no platiquen de cosas feas y en su foto de perfil pues tiene un moñito de luto ok perfecto pues mira vamos a contar vamos a hace tiempo posteamos aquí en Facebook algo que una frase que decía cuéntanos cosas extrañas que te han ocurrido en funerales ¿verdad? es correcto y ahí en ese post pues nos dejaron un montón de comentarios que son los que vamos a estar compartiendo y son las historias que vamos a estar contando el día de hoy en este live yes sí cosas que te pasaron fíjate también por acá le mandamos un saludo a Lisset González dice es mi primer en vivo con ustedes bienvenida gracias Lisset esperemos que no sea el último y que te guste acuérdate que también tenemos pues videos en YouTube y todo el rollo y si te gusta este hombre que tenga pues aquí andamos también dice sabía que no me iban a quedar mal con mi saludito gracias Nelly eso es todo Ari saludos desde El Salvador para Waldo Martínez Kepler saludos desde Giltepec Morelos toda la gente bienvenida ya estamos listos ya estás listo listísimo a ver que nos van a contar que nos van a platicar tú cuéntanos a ver a ti que te gusta ir a los funerales a ver no me gustan los funerales pero si voy mucho a mucha gente no le gusta ir ¿por qué no les gusta ir a los funerales? por el ambiente es que depende de quien se muera es muy importante sí 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 o sea con los camaradas hemos platicado y hemos dicho no yo quiero que mi funeral no estén ahí tristeando yo quiero que que pongan esta foto que estén pero pues imposible ¿no? o sea pues es que depende mucho ¿no? o sea por ejemplo del apego que hayas tenido con la persona y cosas así no sé o sea hay familiares que sí se mueren pero pues eran familiares todos se mueren sí o sea me refiero que no sientes tan feo porque pues a lo mejor ni lo veías tanto entonces como era mi primo tercero cuarto quinto y pues o mi tío o fulano de tal ¿no? sí 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 yo con mi grupo de amigos güey cuando nos toca estar en algún funeral siempre es para echar chisme y estar cagándonos de risa güey sí y sucede ¿por qué? porque el mismo ambiente como que como que es tu forma de refugiarte güey sí y ahorita vamos a contar muchas historias parecidas donde la gente pues le pasan cosas muy chistosas en los funerales mira dice Alexia a mí me gusta ir porque dan café galletas y a veces hasta tacos así a huevo a mí me tocó uno donde yo llegué pues regularmente yo tengo un sueño medio raro y pues eran como las 3 de la mañana no ya estamos aquí en el funeral de tal de tal y dije ah pues yo todavía ni me he dormido pues vámonos ¿no? ajá y dije voy a estar como hasta las 7 que es a la hora que yo me duermo hasta las 7 de la mañana ajá pero a las 7 a las 8 y empezó bueno pues a ver digan dónde por aquí cerca de esta funeraria ajá venden tacos ah cabrón ajá me voy a quedar entonces me quedo como 300 tacos de barbacoa wey para toda la raza wey sí 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 no manches llegó la banda y todo el pedo y luego por acá mira Waldo dice a mí no me gusta ir a los funerales porque es mentira que uno siente el dolor que está sintiendo la familia o allegados y no me gusta decir mi más sentido pésame porque pues no lo siento mucha hipocresía también en los funerales hay que decirlo que sí es cierto gente que nunca en su vida estuvo al pendiente del difunto y ese día andan ahí bien dolidos wey dando el pésame cuando la vida de la persona pues les valía madre wey sí oye fíjate yo les voy a contar una cosa bien rápida aprovechando que están aquí y que me están dando tiempo de su lonja fíjate hace mucho tiempo ahí les va una historia una historia antes de dormir de la paquita échale con esto empezamos y después de la historia de paquita empezamos a leer los comentarios de la publicación ah de la publicación ok bueno les voy a contar rápido hace mucho tiempo este yo ya hay personas que ya saben que nosotros bueno Isma y yo trabajamos en una estación de radio aquí en la ciudad de Morelia y en las estaciones de radio cuando un cliente contrata un control remoto es decir una publicidad a tu domicilio o sea que nosotros íbamos con un equipo como más o menos parecido como esto pero más pitero y llegábamos al cliente teníamos que empezar una transmisión en vivo radial ajá ok y promocionar pues el lugar hola estamos aquí en la tienda de Doña Lupe en las tortas de Don Pedro ajá y véngale para acá de una vez porque hay de salchicha y le toca bien grande y así no pero este en esa ocasión nos contrató una funeraria muy conocida de Morelia ok no vamos a decir cuál porque no nos está pagando ¿verdad? pero bueno esa funeraria nos contrató en la radio y entonces yo fui a hacer el control remoto ajá para mí güey fue bien pinche extraño todo porque para empezar mi jefe ya no tenía presupuesto y me debía y ni le quería pagar a otra persona entonces me mandaron sola con todo el equipo yo tenía que armar todo lo que el piter está haciendo ahorita yo lo tuve que armar solita ajá ajá y yo llego armo mi equipo pues saco los tiliches y todo el rollo y pues para esto espérense cuando yo llegué al lugar pues como como ahorita por ejemplo el Oscar que decía acá en los comentarios es que es muy extraño ¿no? llegar o cosas así o eso y pues yo dije güey o sea es muy extraño llegar y promocionar a la gente una funeraria pues que la muerte es uno de los negocios más lucrativos pero además es un negocio que es muy difícil de vender de promocionar de vender porque imagínate hola ¿qué tal? buenas tardes joven ¿cuál caja te gusta? ajá ¿qué caja? o sea pues güey te espantas entonces yo dije ¿cómo fregados voy a promocionar los ataúdes? o que compren un espacio aquí o sea ¿cómo? para que la gente pues no lo tome tan mal y que los radioescuchas no se espanten porque luego Morelia pues sigue siendo medio mocho y toda esa situación ¿no? entonces llego y lo primero que veo güey bajándome de la pinche camioneta una señora pálida que me recibe güey en el recibidor ajá pálida fría pelirroja ajá y yo ¿qué pedo? ¿qué pedo güey? o sea cuando hacen la contratación aquí es este igual a parecerse a un muerto o qué hija de Drácula o qué pedo o sea si me saqué mucho de onda porque dije güey ¿qué pedo con esta trabajadora? ya me dicen no pues pásate este va a ser tu espacio aquí vas a ponerle equipo ta 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 yo pongo el equipo y entonces ya me atiende la persona del lugar ajá que en ese entonces pues era creo que el dueño ¿es el dueño? sí ajá me atiende el dueño y este y ya pues me empieza a decir ah mira pues pásale güey te lo juro que sí fue de los controles remotos más extraños que hice porque son cosas que si no estás preparado pero que el entrar a donde están los hornos porque yo fui en temporada de pandemia o sea a todo lo que daban los pinches hornos sí güey cuando estaban los pinches hornos así pero a todo lo que daba güey entonces yo fui en temporada de pandemia y entonces pues desde que vas entrando chingo a mi madre güey te lo juro que hay una sensación muy extraña o sea todo el tiempo no sé si lo has vivido tú pero es como si algo estuviera cargándose aquí arriba de mí como una sensación como de si me entiendes si hay alguien conectado que trabaje en funerarias o que haya trabajado en funerarias ahí escríbanos ajá y pues ya güey total yo voy llegando y todo el pedo empiezo a sentir esto en la espalda y para mí es muy extraño y entonces este vato me dice mira pásate para acá aquí es un lugar donde las personas pueden encontrar paz después de la tormenta aquí pueden platicar con sus muertitos y todo el rollo y era como un tipo jardín muy precioso por cierto muy precioso donde había unas como tipo puertitas y en esas puertitas se colocaban las urnas les dicen o sea donde se vienen los polvitos bueno polvitos es más donde viene pues la gente ya echa polvito ajá sí 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 me entiendes verdad sí te entendimos ajá donde te dan esas cajitas güey ahí hay unos lugares para que tú pongas la cajita entonces yo le dije oye fulano pero ¿a poco la gente de verdad viene y deja sus cajitas aquí? y me dice sí dice de hecho tenemos un área de tanatología que para los que no sabían la tanatología no es el estudio de los tanates no 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 a qué ver es esta rama de la psicología que se enfoca al duelo no a la muerte al duelo a la separación de a la pérdida de por ejemplo gente que le dicen que tiene cáncer pues es un es un es una noticia de impacto que hay que asimilar que hay que ver qué pedo o cuando pierdes una extremidad o cuando pierdes un familiar o cuando pierdes una relación amorosa que para ti es demasiado difícil superar entra la tanatología para ayudarte a superar estas cosas correcto bueno pues ya voy porque voy si no me voy a atender pero ahí va lo que les voy a contar total llego a esta área el lugar estaba muy tranquilo si había urnas ahí si se siente una vibra super extraña realmente si se siente una vibra muy extraña pero luego me pasó a un cuarto que afortunadamente diosito no había ningún cuerpo en ese momento pero es el área donde empieza la preparación como un pre preparación ok o sea como que ahí llega el cuerpo de ahí como que a ver aquí le falta un pedazo que no sé qué y lo pasan para allá ajá entonces me pasa ese cuarto güey el cuarto estaba frío o sea afuera no hacía frío pero el cuarto estaba frío y es un silencio que no sé cómo describirlo o sea es muy extraño entonces yo le empecé a preguntar cosas para poder promocionar el changarro yo como de güey pero pues qué digo no o sea la madera más nueva innovadora para que su muerto no se escape o sea no güey no sé qué qué digo no entonces a mí yo le dije oye fulano fíjate que yo una vez escuché y vi un tiktok porque en ese entonces empezaba el tiktok con todo lo que daba digo de que dicen hay una leyenda de que cuando hay un ataúd en una exhibición y truena es porque ese ataúd hoy se va a ocupar hoy se va a vender ah cabrón no me sabía esa historia no entonces yo le pregunté le dije qué tan cierto es esto y me dice que sí es cierto que del 100% de veces que truena un ataúd en una funeraria o sea en un lugar donde venden ataúdes se vende ese día ese día se ocupa ese ataúd a la madre entonces me dijo que la primera vez que vivieron esa experiencia sus empleados pues sí se sacaron de pedo me contó otra experiencia que vivieron otros de sus empleados me dijo tú qué tanto crees en la energía en el alma en el espíritu pues de una persona dice no sé si tengas la mente tan abierta o sea si te prestes a escuchar este tipo de cosas le dije mira yo soy mente abierta o sea yo no me espanto de nada no juzgo nada me gusta aprender y entonces me contó que en una ocasión una justamente ahora en la pandemia bueno cuando fue pandemia una familia este llegó con el dolido pues o sea obviamente con la pérdida ya pues llegaron tienen el área donde se hace la velación donde está toda esta situación ahorita no se podía bueno en ese entonces no se podía porque pues era pandemia coronavirus y todo este rollo pero dicen que dice él que estaban en la sala pues ya sabes la tanatóloga les hacía como un video de preparación mental o sea como para enseñarles cómo es la pérdida y que las familias toda la familia estaban en esa sala de preparación con la tanatóloga entonces que un miembro de la familia en este caso un infante ni una niña un infante una niña palabras bien propias cállate que me desconcentras perro entonces se cuenta que la niña dice él que la niña le dijo a una de las empleadas porque pues está la tanatóloga la gente y está como más empleados conteniendo a la familia para acompañarlos en este duelo ¿no? entonces que la niña le dice a una de las empleadas allá está mi Tito o sea el abuelito el que ya había muerto y el Tito la niña lo que dice o sea no era una niña tan pequeña era una niña más o menos de una edad todavía niña ¿no? pero no tan chiquita que la niña decía que allá estaba el Tito y que el Tito le decía que así que fuera y el Tito la llevó o la quería llevar porque sí alcanzó a salir la niña con la empleada al área de preparación donde yo estaba con él y yo como digo uy no mames entonces me dice que es muy común y si tú llegaste a trabajar o conoces a alguien que trabaja en estos lugares que es muy común incluso poder ver físicamente a las personas que a veces puedes llegar a ver a la gente que está en la plancha pero la puedes ver parada en la puerta o entrando o así o sea que es muy normal para ellos ya incluso verlo ¿cómo ves? es que mamada güey o sea o sea es que tienes que vivirlo para creerlo o sea está muy cabrón con esto arrancamos entonces experiencias extrañas en funerales Paquita yo no vuelvo a platicar nada estos dos tienen cara de incredulidad no 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 yo ya me voy no 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 si es cierto no pues yo yo sí creo que o sea la manifestación física de las personas en ese momento es muy poderosa o sea porque acaban de fallecer porque lo están preparando una niña nunca vio al abuelo en vida güey es muerte digno la niña sí lo vio no si lo quería si le decía a Tito güey si lo quería a Tito a Tito porque no se habla mira dice acá se venden ataúdes con cadenas para que no se escape la suegra que no se escape la suegra fíjense bien lo que dice Ana BZ en el velorio de mi madre a medianoche cuando todos se duermen me senté en la banqueta con mi amiga y en medio de la plática saqué el teléfono de mi mamá ajá y le marqué a mi amiga a ver otra vez paquita concéntrate chingada madre ah no me pusieron atención a mí me juzgaron yo porque voy a andar poniendo atención a ella fíjate tú no pregunte en el velorio de mi madre ajá a medianoche sí cuando todos se duermen me senté en la banqueta con mi amiga ajá y en medio de la plática saqué el teléfono de mi mamá y le marqué a mi amiga no mames dice no puedo explicar sus caras y me dijo casi llorando tu mamá me está marcando pues contéstale imagínate imagínate tu mamá me está marcando se hizo pipí del susto dice y yo cagada de la risa no sé por qué no se la apliqué a mi papá para ver si le remordía la conciencia no imagínate todavía de muerto me sigue hablando como la mamá de Isma que peleaba con su papá con su papá muerto mi mamá nunca dejó de pelear con mi papá ni un después de muerto pero fíjate que cagado güey o sea pinche anas se pasó de verga pero es que fue muy creativa fue creativa y bueno qué bueno que lo tomó con humor la partida de su mamá pues en ese momento a lo mejor ya cansada en la madrugada sin saber qué hacer y pues nomás platicando con la amiga dijo a ver déjale marco es que los familiares no tienen tiempo de sufrir el dolo por todo el papeleo exactamente es lo que decimos no te la crees cuando tú vas a un funeral ves a los familiares de la persona que falleció como zombies saludando pero ya cuando les cae el 20 de la pérdida ya es cuando ya pasó todo días después del funeral es cuando están solitos y es cuando más deben estar pendientes de ellos más ahí la familia los amigos y todo pero es como que ya yo ya cumplí con ir al funeral y los días siguientes son los más fuertes los más difíciles cuando se muere alguien cercano no lo asimiles hasta después de días hasta que ya sientes la ausencia güey fíjate por aquí dice Alexia yo tenía unos 10 años y veía a un señor que se me aparecía por todos lados y mi mamá me dijo estás loca te lo estás imaginando y una hora después le avisaron a mi papá que se había muerto su hermano oh my goodness o sea ella veía a un señor posiblemente su hermano sí posiblemente su tío ah perdón posiblemente su tío exactamente fíjate que eso que mencionas es muy importante que cuando justo lo que dices o sea de que cuando alguien fallece pues no nada más es ir y plantarte ahí en donde está el momento porque pues es cierto o sea todo viene después de ajá y hace poco a mí me tocó ir a un funeral de un familiar y este y para todos para todos nosotros fue muy extraño porque el hijo de de la fallecida no se presentó al funeral ok y todos como de como es posible como es posible cuando eran muy allegados entonces pues todos se temían o peor no sé no lo soportó y se se hizo la automorición o algo así ¿no? pero no él dice que estaba bien y cuando cuando otro familiar le pregunta que qué pasaba él dijo que él estaba bien pero que él estaba muy molesto y que por eso no se iba a presentar al funeral se molestó con ella por morirse no sabemos cuál fue cuál fue la molestia pero él decía que estaba muy molesto es una imprudencia mira por ejemplo quien se muere en navidad no mames o sea pasa mucho quien se muere en año nuevo hay mucha gente que para ellas esas fechas son muy tristes tienes todo el año para morir y te mueres y te mueres en navidad el 24 y fíjense bueno si es cierto porque mi abuelita falleció en septiembre el 16 de septiembre dio el grito dio el último grito dio el último grito literal usted burló esa abuelita no pues perdón perdón ya tiene rato que pasó dime por favor que no es reciente fue este 16 que pasó lo siento mucho no la verdad es que luego les cuento ese chismacito pero bueno yo no era muy allegada mi abuelita pero falleció el 16 y fíjate yo me acuerdo que cada 16 hacíamos un despitorre con la familia y ya no tacos pozole y aviva méxico y esas cosas no ajá bueno pues no ya no ya se van al panteón a comerse unos chepes o sea hay gente que es imprudente hasta morirse y ahí después hablaremos de los que son imprudentes al nacer también o sea patito no es imprudente no o sea nacer o morirte en esas fechas es una imprudencia si tú pudieras elegir de las que es Warner Mauricio nos comentó lo siguiente llegar al funeral de mi padre tras 10 horas de viaje en auto en auto y que media hora después te pregunten que qué van a hacer con lo que te dejó que qué vas a hacer con lo que te dejó tu papá con la herencia y las herencias maldita ambición ni siquiera se había sepultado a mi padre y ya preguntando por lo material pero recuerdo que mi hermana gritaba que en verdad qué preferíamos que se quedaran con todo con tal de que mi padre estuviera con nosotros claro por ahí dicen que la herencia es un error de cálculo güey de vida que ganaste más del dinero que pudiste gastar es un error de cálculo la herencia que te sobre dinero al irte güey porque cuál es el motivo de que te mueras dejando muchas cosas pues que alguien más disfrute de esas cosas puede ser pero siempre en los funerales nunca falta este tema sobre todo cuando la persona fallecida pues si me muero yo pues qué chingas me va a dar experiencia güey la copera a chapar la caja sí fíjate yo pienso que si te mueres no teniendo nada la gente que vaya a tu funeral fue realmente gente que sí te apreciaba sí porque saben que no va a haber tacos que no va a haber café y esas cosas o quizá alguien se rife pues o alguien se rife fíjate por acá Belinda Chávez está diciendo ahorita yo una vez fui al panteón a un funeral de una hermana de una maestra y cuando regresaba en el camino vi que venía mi tío y me esperé para saludarlo pero él nunca llegó al punto donde yo estaba pero pensé que no vi bien que me había equivocado y cuando llegué por fin a mi casa me dijeron que ya había fallecido eso es bien común pasa mucho muchas veces pasa que vienen y se despiden tienen contacto con la persona en el momento que falleció o poquito antes pero es como la manifestación pues de esa persona que se está despidiendo viviendo wey quien sabe a ver quien de aquí le tocó vivir esa experiencia pasa mucho con los abuelos sobre todo esos abuelos muy longevos que no se petatean hasta que no terminan de arreglar todos sus pedos hasta que no llega la hermana de la tía que estaba en Estados Unidos que tenía años sin ver con la que se peleó o que no vendieron el pinche carro que querían vender o que no arreglaron el testamento o sea que ya están así como pero no se petatean hasta que no arreglan y ya llega y dice siempre creí que eres una pendeja y ya se muere hasta que se desahoga ya ya no puedo morir es que el desahogarse para morir es importante había una enfermera que estaba trabajando en un hospital y había una paciente muy muy delicada de salud con la cual ella habían compartido vato si me entiendes eran rivales de amor sí socias socias wey entonces pues esta morra y andaba grave 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 y decía esta enfermera que no quería cuidar a esa paciente pues por lo mismo porque todas las hermanas de la paciente y la familia sabían que ellas eran contras ajá y decían esta hija de su puta madre está creyendo está burlándose de la muerte de mi hermana y la chingada pero esta vieja estaba tan mal que nada más miraba no podía hablar entonces dice la enfermera que cuando ella pasaba por afuera de la de la cama le mentaba a la madre estaba así con la mirada pero que se le quedaba viendo así como bien macizo y se murió hasta que la enfermera dijo ya descarté todas las posibilidades quizá quiere que vaya y dice la enfermera que ella entró a la sala a la cama de ella y que se acercó y que le dijo yo te perdono yo estamos bien vete con bien no hay rencores y que se agachó así a verla y que ella movió una mano ajá y la agarró aquí y le dio un jaloncillo de chongo y se murió al siguiente día se desquitó y se desahogó y a la semana se le cayó el pelo en la muchacha o sea imagínate que importante es desahogarte sí 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 tenemos este comentario mira de de Daniel Rodríguez fan destacado de aquí en Facebook dice mi abuelo falleció un día antes de mi cumpleaños así que al otro día que fue el funeral pues no sabía no sabían si felicitarme o darme el pésame así le decían feliz cumpleaños feliz cumpleaños estamos contentos oye que puedo con la gente que sí que sí en los funerales se le sale el felicidades sí pasa güey como que el nervio de no saber es que hay gente que es que es algo que no estamos preparados hay gente que no que no le gusta ir a los funerales güey porque no saben qué decir ¿verdad? se ponen nerviosos y no saben qué decirle oye pues con pues pues que lo superes y que Dios te ayude y fuerza y estamos contigo y la chinga pero hay gente que se pone tan nerviosa güey que en ese momento es felicidades ¿qué? no manches yo cuando veo los funerales prefiero no saludar a la familia cercana no hay palabras para esa gente estar ahí nada más necesitar ahí que te vean que estás ahí presente fíjate que igual ahorita si te está gustando el live si no te está gustando pues da si te está gustando pues ayudanos a compartirlo en tu perfil o algo así ahí donde dice compartir ahí le puchurras compartir y pone así no sé como vean este trío de mensos o algo así pero bueno déjeme ahí te voy a contar otra cosa ahorita que dices eso de que qué pedo con la gente que felicita en los funerales qué pedo con las doñas que llevan a ver para empezar yo pienso desde mi punto de vista muy personal los niños pequeños sobre todo los niños muy preguntones creo yo verdad que si no pertenecen a la familia es decir que vas a ir al funeral de doña Lupe o doña Pelos que no sé qué o algo así que no los lleves si son niños de la familia ok estoy de acuerdo pues son familia tienen que involucrarse ¿no? pero que le asignes una persona capacitada para explicarle cómo está el asunto este de lo que está sucediendo porque cuando yo fui ahora al funeral reciente que les digo había un niño un mati cualquiera wey ahí una Kimberly un Santi ahí estaba ahí el chiquillo ¿no? y empieza el niño mamá o sea obviamente no pertenecían a la familia era como que la vecina de la prima de no sé qué y se llevó al mati ¿no? entonces ahí estaba el chiquillo y el chiquillo mamá mamá ¿por qué le están echando tierra? ay no pregúntese esas cosas niño y el niño ya no mamá ¿pero por qué están llorando? ay pues ¿por qué les duele? ay pues sí pendeja ¿pero qué le duele? o sea el niño no entiende es que también hay que explicar es que es un proceso bueno que más como mexicanos tenemos mucho arraigado a la cultura y sí y sí bueno si no es necesario no pero pues si ya está ahí el niño pues hay que explicarle si hay un director de una funeraria viendo esto un área de guardería para la funeraria les aseguraría más muertes más ganancia pero a lo que voy yo es si tú no tienes la capacidad si no estás preparado preparada porque hay que aceptar hay que aceptar cada quien yo podré decirles no yo no estoy preparada para dar una clase de la NASA wey porque ni de pedo ni siquiera sé qué significa solo sé que existe porque lo vi en las playeras de Chain pero no sé ah cabrón entonces ¿cómo me voy a poner a hablar de eso? porque no sé entonces ¿qué voy a hacer? asignamos a fulana o fulano porque fulana fulano sí puede no pasa nada ¿sabes qué? a ver mijito cuando tienes preguntas tú María ven y explícale a este niño qué está pasando qué es lo que está sucediendo y que María le dé una clase al niño o a la niña de qué es lo que está sucediendo porque es importante para nuestro desarrollo luego crecemos diciendo felicidades en un funeral no mira y regresando a felicidades dice Erick Iván Molina una vez cuando di el pésame como frase final dije muchos días de estos fue un silencio horrible y dije trágame tierra pero pues ya estaba hecho ese güey se mamó Iván qué chingada estabas pensando güey y me voy con el siguiente güey de Cataleya Marín Flores dice este está diferente mira haber soñado la muerte de mi mejor amiga 15 días antes de que ocurriera y al entrar al cuarto donde estaba el ataúd mirar el lugar exactamente igual al de mi sueño rayos lloré tanto ese día y aún la echo de menos qué fuerte historia de ¿cómo se llama? se llama Cataleya Marín Flores le voy a decir Marín porque está muy pelado su nombre yo aún yo he tenido la pérdida ya de un amigo y son muy duras las pérdidas de los amigos que no son tu familia de sangre pero son tus amigos porque es que uno convive más con los amigos que con la familia muchas veces con la familia es como vivir a huevo ya si los quieres o no es otro pedo pero con los amigos eso es otro lazo y perder un amigo con el que te ves cada fin de semana o cada cuatro días a tomar una chela o a platicar perderlo es una ausencia para toda la vida es correcto güey y este bueno me voy con este de Ángel Trejo que también es una situación bien común en funerales güey imputarme y querer echar pedo porque en el funeral de mi abuela había gente pisteando y se me hizo una falta de respeto hay gente que a eso va a los funerales güey si se han notado que en muchos funerales hay un Oxxo afuera ah cabrón en muchas en muchas en muchas funerarias o sea aparte de la clásica tienda de flores hay un Oxxo güey porque saben observen si tiene mucho sentido güey el CEO del Oxxo es un genio si y bueno este de Walo McFly Jr dice llegamos al funeral de un compañero de la universidad unos 15 compañeros güey que lo queríamos mucho y luego de acercarnos a despedir el cuerpo uno por uno nos acercamos todos y comenzamos a contar anécdotas donde lo pendejamos y estábamos risa y risa si es un clásico la mamá y la familia cercana entendió el resto no tanto y nos como que no entendió tanto y nos ganamos miradas feas y mejor nos fuimos o sea como que todos los compañeros de la universidad llegaron güey no mames te acuerdas que bonita despedida esto güey pinche vato güey te queremos güey chido o sea como que por ese lado sí pero pues la familia no lo entendió así es que no lo conocieron que tal si era una mamada del morro le gustaba el desmadre tu familia a veces es la última círculo social que te conoce que te conoce bien y este güey ahorita para para dar paso a leer comentarios paquita no ya nadie escribe nada yo no sé ya no están escribiendo nomás están escuchando estoy mirando chismos o no se actualiza el mío ya sé a ver manden likes porque mi teléfono está en todo trabado a ver para ver si sí está funcionando este rollo déjanos un like en este momento y compartan la transmisión a ver a ver qué pedo pero vean vean este güey de ya tessy güey ahí les va esta historia paquita ajá una vez en un velorio de un conocido entró un muchacho la puerta tenía un ligero desnivel ajá y al entrar tropezó así que soltó la frase me ando matando yo también ay no manches imagínense lo demás sí pues son así como que que uno pues lo vería normal ¿no? pero a lo mejor la gente ahí diría qué imprudente o qué una vez fíjense esta esta la cuento yo pero le pasó a unas amigas ¿no? a las primas de unas amigas antes muy breve a la gente de tiktok que también están ahí también estamos conectados en tiktok muchachos saludazos a todos y dice el mismo día que dice mi tía que me cuidó desde pequeña no se murió hasta que yo me alivié de mi embarazo cinco días después el mismo día que ella falleció mi bebé perdió su ombligo ombilcal a la hora que ella falleció se iba una vida güey y llegaba y inicia otra qué bonita conexión déjame darle like era su tía reencarnando no fíjate que lo que les iba a decir que también en los funerales ocurren cosas vergonzosas ¿eh? sí es muy común dice una vez me contaron que una vez fueron a un funeral y pues ya ves que en los funerales normalmente empiezan con el ave maría y padre santísimo y cosas así ¿no? yo no soy católica entonces yo no me los conozco pero los que sí son católicos pues sí saben qué onda ¿no? pero que hay un rezo o no sé cómo no sé qué se le diga que es rega por él rega por él torre de marfil rega por él es un rosario es un rosario ah ok bueno entonces que pues empiezan con esa cosa ¿no? del rosario y empiezan rega por él rega por él y entonces estaban todas las señoras así como ya sabes ¿no? que el eminem así entonces estaban las señoras y de repente con el rega por él hay un silencio ajá y en el silencio una de las invitadas que no era un familiar pues echó un pedo entonces justamente cuando terminan el rega por él se escucha el ajá se hace el silencio y se escucha el pedo imagínate que he hecho vergüenza sí entonces que fue así como de todas calladas unas no sabían si reírse otras se quedaron seriecitas con sus rosarios se va a vender otro taúd este taúd ya está ocupado no se puede volver a vender ya tronó no pues pues yo no sé pero esa es una de las experiencias vergonzosas que alguien me contó y que dije güey que incómodo cometer un acto vergonzoso en una situación así porque la frescura o sea te ríes te creas serio le quitas un poco de seriedad al asunto o sea que pasa ¿no? y con esa situación es que también o sea también como que esos momentos en esos lapsos de dolor güey de duelo y que de repente alguien dice algo chistoso güey referente a la vida de la persona o algo pues también alivianan el pedo ¿no güey? sí y eso que antes cuando éramos morrillos nosotros se usaban los funerales de tres días ¿eh? era tres días velando hoy nomás es unas horas la noche y al día siguiente vámonos para abajo oye sí es cierto ¿verdad que antes hasta tenías el cuerpo allí en físico? pues todavía lo tienen ahí la caja no pero de que durabas con el cuerpo físicamente ahí ¿no? pues es que pero es que anteriormente no tenían la forma de asegurar o sea hace muchísimos años de asegurarse que estuviera muerto y muchas personas caían en coma y no había la tecnología todavía en la medicina ni los conocimientos en la medicina para decir ya está muerto estaba en coma y después de los tres días pues como que decían no y ahora sí se murió y a muchos los enterraban con una campanita ¿ay por eso el dicho de a los tres días apesta al muerto? sí porque exactamente si a los tres días las visitas y el muerto si a los tres días ya empezaba a descomponerse el cadáver es que sí estaba muerto y si no es que estaba en coma o tenía otro pedo y si lo enterraban todavía con la duda le ponían una campanita por si revivía y de ahí viene el salvado por la campana he descubierto dos frases icónicas del mexicano su origen su origen fíjense Randy Tinelli dice cosas fíjate cosas que te han pasado en funeral ligar y conocer al amor de tu vida cierto cierto ¿en un funeral? cierto ¿por qué? mira lo que pasa es que hay moros que se vean bien chidas en los funerales ajá vestido negro unas medias el pelo lacio ajá se vean chidas porque hay moros que no dejan el glamour aparte como que estás vulnerable sentimentalmente hablando no aparte aunque no sea con la familia porque van los amigos del amigo del amigo del amigo del amigo apoyar entonces ves gente que de plano nunca habías visto en tu vida aunque seas de la familia está chedita ¿no? que anda como hay 12 horas para platicar se puede hágalo reina reina jose luis dice también que la gente llegue al velorio y diga buenas noches y toda la gente buenas noches no mames en serio alguien acaba de valer verga y son buenas noches siempre hay que decir solo noches y aunque cuando solo digas eso no falten las pinches doñas que digan buenas noches ¿qué piensan de eso? yo lo veo un poco exagerado o sea como que buenas noches pues es el saludo digo no son tan buenas pero pues es que no son buenas yo no saludo mejor llegar hola hijos de su puta madre yo no saludo mira por acá dice Oscar hablando de funerales ¿qué tal la persona que trabaja preparando los cuerpos para el entierro que les ponen la ropa y los dejan chidos deben de ser de sangre fría a mí me daría culo ay la neta es que sí es práctica ¿qué pasó Pit? ¿qué pasó Pit? ah sí ahorita lo leo sí o sea este ojalá que podamos invitar en algún momento a uno de los podcasts que transmitimos por YouTube y Spotify alguien que trabaje haciendo eso y que nos cuente historias que le han ocurrido mientras prepara cuerpos imagínate yo pienso que todas aquellas personas que trabajan con humanos y por ejemplo en este caso como que estamos hablando de cosas de moridos y de gente herida y cosas así o sea hablando de médicos o sea gente que está en emergencias y así u operando yo pienso que sí son gente que tiene otra cabeza o sea el otro día Isma puso en la tele estábamos viendo una serie ¿qué? de Good Doctor ah muy buena y Isma como si estuviera viendo un arcoiris en la pantalla y yo porque yo veía toda la sangre que se veía ahí que obviamente pues es falso ¿no? pero 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 yo se veía y yo así como y le digo a Isma chingo mi madre estoy segura y ya lo habíamos platicado en un capítulo que sí los médicos son psicópatas con permiso para abrir cuerpos ¿sí? sí sí lo son sí tienen un grado de psicopatía además no todos pues no generalizamos pero no generalizo pero la mayoría de doctores que yo conozco se sienten Dios güey abriendo y desde ahí no ¿de qué? oh yo soy médico y yo salvo vidas ¿tú qué? ¿tú? ¿a ti no se te muere una cebolla? así me dijeron una vez y la cebolla se muere y la pobre cebolla llorando la cebolla bien seca chica tu madre sí entonces yo pienso ¿verdad? entonces sí es cierto lo que dice Oscar a mí también me daría culo o sea imagínate estarle poniendo la ropa vamos a por cierto escríbanos si alguien trabaja haciendo eso escríbanos para invitarlo a un podcast ajá por cierto ahorita me estaba acordando de la plática que tuve con el funeral ¿se acuerdan? del que lo que les empecé a contar en el live al principio ¿sí? ah pues me dice que fíjate esto es muy extraño hay que invitarlo no este me dice que una vez fíjate es ex novio de una amiga sí es ex novio de una amiga pues hay que invitarlo no este fíjate que me contó que una vez y fíjate esto para lo que dice Oscar que una vez él le tocó él preparaba cuerpos dice él que cuando vas a preparar un cuerpo tú tienes que hablarle al cuerpo como si estuviera vivo y pedirle permiso para tocarlo entonces pues te dan una hojita con como se llama ¿no? eso es como entonces ah el señor Juan ¿no? hola Juan ¿cómo estás? buenas noches te voy a poner tu ropita y que entonces el cuerpo se empieza a soltar y se afloja para que ellos los puedan vestir ok porque dice que una vez ah que también fíjate esto fue muy interesante que también una vez pasó de que llegó un cuerpo este que se había quedado atrapado o no sé qué o algo así el chiste es que el cuerpo estaba así todo hecho bolita y muy pues ya duro pues o sea ya un cuerpo duro pero que la semblanza de la persona era como de sufrimiento porque pues no lo encontraban y pues estaba así todo como 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 en tapa ¿cómo se le dice embrionaria? en posición fetal ajá así y todo y con cara de sufrimiento entonces que la persona que lo estaba preparando pues ya le decía ya pasó mira ya te encontraron tu familia se preocupó por ti nunca te dejaron de buscar y se fue aflojando y se fue aflojando hasta que lo pudieron vestir si está interesante ese pedo si me gustaría platicar con alguien que trabaje en eso y que nos cuente historias de ese tipo y vean este comentario de Luis Loza cosas que te pasan que te han ocurrido en un funeral se nos cayó el ataúd no se salió el muerto Luis a ver que nos diga no no dice wey pero hasta acaba de estar cabrón no imagínate los familiares viendo como estos cabrones wey y es que pasa estás cansado desvelado mal comido mal cenado y luego cargando el ataúd y hay gente que se los lleva cargando hasta donde lo van a enterrar si según la tradición y y y me que traes y vamos a tener un vaso morido entonces Luis Loza Luis Loza dice que se les cayó el ataúd wey mira por acá Alexia dice un año nuevo se murió el otro hermano de mi papá gracias y fuimos a Nuevo Laredo por el y fuimos a Nuevo Laredo perdón otra vez y fuimos a Nuevo Laredo por él porque nadie de su familia directa quiso el cuerpo ay fíjate que feo dice lo cremamos y todo el camino de regreso en la camioneta tuve mucho miedo de saber que venía un muerto en la cajuela no manches iba cremado ¿eh? no 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 el cuerpo iba el cuerpo o sea fueron a recoger el cuerpo porque nadie de la familia sí quiso ser responsable y a ella le tocó ir manejando wey horas y horas en el carro y de repente sentí o sea pero estoy seguro que tuvo al mejor copiloto de la historia wey ¿cuál se durmió? no pues no o sea no mames me duermo ahorita que pedo ¿no? no luego también dice por acá hace mucho un chico de Ciudad Hidalgo estaba desaparecido y mis papás rentaban la casa de al lado de este chavo pero no había ningún inquilino así que fueron a checar y el vecino estaba ahí ahorcado desde hace días no mames ¿qué pido? era foráneo es que quedó una con la gente que vive sola wey y viven solitos y pues si se mueren nadie sabe ah y fue lo que le dije a Isma hace una semana le dije yo siento que si yo me petateo la única persona que se daría cuenta sería Isma y a lo mejor después de dos horas o tres ay no no es cierto ¿sí? pues sí porque pues no estoy hablándole todo el día ajá hasta después dices Paquita ¿qué pido? yo diría Paquita ahora no me mandó mensaje ¿qué pasó? algo está mal le marco digo estás dormida y después hasta de plano ya iría como que después de tiempo ¿no? ya ve no manches ya esto no es normal si ya iría hasta el otro día o hasta después de tres días también por acá dice Oscar hay igual un lado que no se sabe mucho hay una hay igual un lado que no se sabe mucho pero ¿qué tal los cuerpos que no identifican y van a la fosa? ay qué triste y no solamente va cuerpos no identificados gente que no tiene el presupuesto para poder darle una sepultura a alguien van a la fosa como un ay no qué triste y luego van a las ¿cómo se llama? mesas de quirófano de los médicos donde practican con practicante no creo sí, algunos sí los donan en anfiteatros güey donde sí, sí corríganme pero es donde los estudiantes de anatomía y de medicina pero pues ya van con un permiso ah no, sí, sí, sí algunos nadie reclamó ¿quién lo quiere? pues no no, no, no tampoco güey no bueno, vamos a irnos ya con los últimos comentarios para cerrar este podcast live el día de hoy y dice Sergio May nos deja también aquí un comentario fíjense esto también me ha tocado escucharlo y dice en pleno funeral se apagaron las velas y nos dio un escalofrío muy cabrón nadie dijo una palabra nada más volvimos a encenderlas y siguió el velorio todas al mismo como que todas las velas se apagaron al mismo tiempo yo creo que de esos momentos güey donde ya 3, 4 de la mañana güey donde ya se fueron la mayoría y nada más se queda la familia están solitos en silencio frente al atabu de repente se empieza a sentir frío empieza a correr el aire y de repente un aire fuerte y frío apaga todas las velas dejándote en completa oscuridad con la caja y luego se oye así para acá la gente de TikTok dice mi abuela falleció y a los 3 días me enteré que estaba embarazada la abuela o ella en el funeral de mi abuela llevaba 15 días cuidándola y sin dormir ese día velándola me quedé dormida y ronqué tan fuerte que cuando desperté todos me estaban mirando dice ronco como tractor o sea la estuvo cuidando enferma supongo ya en el funeral ya cansada de estarla cuidando se durmió y a roncar a roncar llegó el pendejo de buenas noches se juntó con el pendejo de felicidades cosas vergonzasas llegó el güey que se tropezó y dijo me voy a matar yo también se juntaron todas las personalidades nos vamos con los últimos comentarios Paquita este sí pues ya por mi parte yo comenté todo ok ah no de acá ya también ya quedamos ok listo perfecto cerramos entonces cerramos cuánto llevamos pit llevamos 40 perfecto excelente muy bien muchachos pues con esto concluimos este primer live vamos a continuar con lives el próximo miércoles misma hora mismo lugar 8 de la noche facebook vamos a hacer este otra actividad similar en la que vamos a estar en contacto con ustedes y vamos a abrir también una línea telefónica claro que sí como de que no si imagínate para que ustedes nos puedan marcar aquí directamente en vivo y nos cuenten chismecito paranormal de cosas que les han ocurrido estaremos posteando en estos días en facebook paquita como de que pedo como de que de que posible tema se pueda tratar para que nos dejen comentarios leer comentarios y que nos hagan llamadas ya perfecto entonces gente no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales como una historia antes de dormir en youtube en spotify ya saben cada jueves hay episodio nuevo hay historia completamente inédita nueva así que activen las notificaciones compartan este un chingo por todos lados para que más gente se una a estas transmisiones y pues echemos el chismecito de cosas extrañas de cosas paranormales y misteriosas propongan temas aquí los que mandan son a ustedes exactamente así todo lo que hicieron por dos perfecto pues nos despedimos paquita nos vemos el próximo miércoles 8 de la noche facebook live y el día de mañana se estrena episodio nuevo en youtube y spotify así que atentos también saludos a la gente de tiktok saludos a los de tiktok bye a los de facebook muchísimas gracias por acompañarnos nos vemos hasta la próxima adiós chau chau